bebé y papá los monstruitos aparecen el hermanito mayor el dios alex a fin papá y bebé ya que adiós que exista todos los días está no me vi ya no puedo más qué pasa el bebé va a llenar me tira bonito mayor bueno chicos se muere la mesa que vamos a empezar a comer ya vamos a comer chicos bueno papá joven te voy a dar un pasadito bueno papá chico cuidado ¿qué te pasa algo? ¿por qué estás con esas pintas? a mí el cerebro se ve el manito mayor y yo aquí no te sabás no por lo menos el manito mayor te vence por una vez y es hora de que esos bebés tan bien de侍 OAdam hola chicos soy Ripmas ¡Oye, chico gato! ¡Qué manco! ¡Para tomar a su bostra! Bien, treinta pizzas y de paso nueve refrescos para la hermanita. ¡Que manco ha ido algo! Oh, ¿qué es esto? ¿Una rara tonta? ¿Qué pasa? Parece que estoy en dos mil ocho. Y ahora en dos mil veinte. ¡Ahora he vuelto a la normalidad! ¡Hola, bonito mayo! ¿Cómo estás, Juan? ¡El bebé tonto está aquí! ¡Ya le quiero algo! ¡No caes que eres de mí! ¡Oye, oye! ¡Toma yo! ¡Toma yo! Bueno, te podría decir que te has dormidito. ¡Ja, ja, ja! ¡No sé que vas a dormir! ¿Patín? ¡Hola, bebé! Veo que has dormido. ¡Aquí! ¡Patín, ya, hijo mír! ¡Aquí está casi muerto así que no te tranquilo! ¡Vas a ver lo que pasa cuando te metes con lo tín! ¡Sí! ¡No! ¡No! He estado esperando al hermanito mayor todo este rato. Y ahora está tardando un poco. ¡No! 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 Herm nieto mayor, ya estaría brineando. No se olvidaría de mí. ¡Hola, hermanito mayor! ¡Aborita! ¡Sí! ¡Ya voy a comer la pizza con tengo! ¡Vale, hermanito mayor! ¡Me avisas cuando ya estés por aqui! ¡Ya voy a caberla! ¡Aaah! 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 ¡Vale, hermanito mayor! Ha tardado muy poco en venir. ¡Vamos a comernos la pizza! ¡Ya ahora encargado! ¿Qué ha pasado? Hola hermano ¡Tú!